Entonces, esto digamos es lo primero que quería señalar, que es básicamente cuál fue el desarrollo y el desarrollo de nuestra actividad en Brasil y los resultados de nuestra actividad en Brasil. Nuestra actividad en Brasil nos permitió a nosotros tener mayor claridad sobre el cuadro político existente en dicho país. Y en ese sentido para nosotros es muy importante ponerlo de relieve porque actualmente se está procesando un derrumbe político, un principio de derrumbe político del Partido de Trabajadores, que es el partido que asumió el poder en 2002 como un frente popular que buscaba gobernar con un planteo pre-imperialista, sobre la base de haberse reunido previamente con el FMI y haber asegurado que iba a desarrollar un planteo programático de defensa de los intereses de los banqueros, y de los industriales de Brasil. De hecho, hay estadísticas que muestran cómo las campañas electorales del Partido de Trabajadores es el partido que mayor financiamiento recibe de parte de los banqueros. Los banqueros financian más al Partido de Trabajadores, financiaron más la campaña de Dilma Rousseff que las campañas de la derecha en Brasil, lo cual pone a relieve con claridad cuál es su naturaleza de clase como formación política, que rejuega en el cuadro político en Brasil. Y actualmente está atravesando un retroceso político producto del desarrollo furioso de la bancarrota capitalista a nivel mundial y en el propio país de Brasil. A Brasil le está impactando fuertemente la tendencia recesiva que se desarrolla a nivel internacional. Y de hecho, vuelven a aparecer en Brasil, con mucha fuerza, la tendencia a los despidos masivos, a las suspensiones masivas, y al intento de establecer topes salariales, rebajas salariales, un ataque abierto al salario de los trabajadores a nivel nacional. Hay una línea de descargar la bancarrota sobre los trabajadores que es muy fuerte en Brasil y que ha empezado a desarrollar una respuesta de los trabajadores que se expresó en una huelga fenomenal de los profesores universitarios de las universidades federales, que estuvieron aproximadamente dos meses de huelga en contra del gobierno de Dilma. Incluso luego de que el gobierno de Dilma Rousseff sacó una ley, un decreto 7777 contra el derecho a huelga, tratando de quebrar la huelga, metiendo suplentes a los profesores para que den clases, reemplazando a los profesores. Un decreto antiobrero abiertamente, un decreto carnero. El Partido de los Trabajadores fue el que sacó ese decreto carnero. Los docentes siguieron de huelga igualmente y se empezaron a desarrollar toda una serie de huelgas en otros sectores. La huelga de los administradores públicos, la huelga de toda una serie de sindicatos del Correo, la huelga de la Policía Federal en apoyo a los universitarios federales. Veníamos de la ocupación del Pinediño, que fue una ocupación por vivienda, similar a lo que fue la ocupación del Indoamericano acá, que allá fue reprimida por la policía bajo el mando del gobierno de Dilma, la ocupación del Pinediño. Venimos todos en un cuadro de luchas populares, ocuparon la Universidad de San Pablo, los estudiantes contra la presencia de la Policía Militar, que detuvo a dos estudiantes dentro de la universidad y suscitó una rebelión muy importante y terminaron ocupando la rectoría de la Universidad de San Pablo, los estudiantes de la Universidad de San Pablo. Es decir, que hay un proceso de lucha popular, de lucha de la clase obrera, que se empieza a desarrollar cada vez con mayor fuerza y que golpea directamente al gobierno del PT, que se ha colocado como un gobierno al servicio de la Gran Banca Internacional y de los industriales y de los capitalistas brasileños. En ese marco, es muy importante discutir la estrategia de la izquierda en Brasil y cómo se desarrolla la izquierda brasilera, para entender cuál es la posición que tenemos que adoptar nosotros y cuál es la lucha política que nosotros tenemos que desarrollar. En ese sentido, hay que, en primer lugar, tener en claro cuál es el mapa político de la izquierda brasilera. En Brasil, años después de que asumió el gobierno de Lula, se produjo un desprendimiento del Partido de Trabajadores que se llama PSOL, Partido Socialismo y Libertad. El Partido Socialismo y Libertad tiene su base en toda una serie de parlamentarios, parlamentarios del PT, que rompieron con el PT, producto de toda una serie de escándalos de corrupción que hubo a nivel nacional de otros diputados del propio Partido de Trabajadores. Es decir que es una fracción parlamentaria del Partido de Trabajadores que funda su propio partido. Y el PSOL se constituye como un partido de tendencias, dentro del cual intervienen diferentes tendencias políticas y es colocado por todo el sector de la izquierda, a nivel internacional, como un ejemplo de partido para imitar al resto de los países. Por ejemplo, cuando se funda el PSOL en Brasil, como partido de tendencias, el MST intenta reproducir lo mismo acá en Argentina y es por eso que convoca el seminario de la izquierda en el 2006 para buscar montar una suerte de PSOL argentino. Allá el PSOL se coloca como un partido de tendencias. Está integrado por el MST, que allá se llama MES, que ahora se fusionó con el Secretario Unificado en Brasil, en LACE, y la corriente de, entre otras corrientes, entre otras corrientes de la izquierda, y la corriente de izquierda socialista de Brasil. La dirección del PSOL es una dirección proclerical de los parlamentarios del PT. De hecho, la candidata a presidenta del PSOL en 2006, que fue Eloisa Elena, es una candidata que está abiertamente en contra del derecho al aborto. Abiertamente en contra del derecho al aborto. Por completo. En contra del derecho al aborto. De hecho, fue una bandera central para ella en la lucha política del interior del PSOL, que su candidatura solamente se iba a poder establecer si estaba, si no, imponían el planteo a favor del derecho al aborto. Frente a casos aberrantes de violaciones, de abusos de curas, o sea, está con la iglesia nominada así, abiertamente. Es una candidata proclerical. Esa es la naturaleza de la dirección del PSOL. Sin embargo, la izquierda lo coloca como un ejemplo para toda la izquierda a nivel internacional. De todo el evangelista. Por el periodista pleno. El PSOL hoy intenta capitalizar el derrumbe del PT sin colocarse como una alternativa superada al propio PT. De hecho, es todo lo contrario. Por ejemplo, las elecciones que hay ahora, el 7 de octubre, en Brasil, son elecciones para alcaldes, para gobernadores, y para diputados provinciales. Legisladores de las legisladoras de allá, que llaman vereadores, las cámaras de vereadores de cada una de las regiones. El candidato a gobernador de Río de Janeiro, de El PSOL, declaró públicamente que la intromisión de la policía ética en las favelas era una conquista popular. La política del gobierno del PT de meter a la policía militar para regimentar las favelas, según el candidato a prefecto, a gobernador del PSOL en Río de Janeiro, es una conquista popular. En Belén, la campaña de Edmilson, que es el candidato a gobernador del PSOL, es reuniéndose con el arzobispado de Belén. Entonces, es una clara, continúa la línea de la dirección central del PSOL de defender el lobby evangelista. En 2008, la candidata, una de las candidatas a vereadoras por el PSOL, Luciana Genro, que pertenece a la tendencia del MST en Brasil, recibió 100.000 reales para su campaña, de Gerdau, que es uno de los principales empresarios metalúrgicos de Porto Alegre. Una de las principales, como que, una de las principales siderúrgicas. Es como que acá te ching, le banque a Bodart, 200.000 dólares, 200.000 pesos, 100.000 reales serían 200.000 pesos para su campaña electoral. Sería algo así. Fue lo que pasó. Al Bodart de allá, a Luciana Genro, del MST de Brasil, le bajaron 100.000 reales para la campaña electoral. La base de sustentación, de apoyo, de las candidaturas del PSOL está claramente ubicada al interior de la burguesía brasileña. La naturaleza propatronal democratizante del PSOL es indudable, es innegable. Y de hecho, esta experiencia, saludada por todo este sector de la izquierda, del Secretario Unificado, del morenismo, está al borde de la bancarrota absoluta. Porque la dirección del PSOL está intentando formar un nuevo partido con Marina Silva, que Marina Silva armó un partido que se llama Partido Verde, pero fue durante mucho tiempo la ministra de Medio Ambiente de Lula. O sea, la defensora del lobby de Vale de Río Doche, que es la principal minera a nivel internacional que tiene su base en Brasil, que es la que fue responsable ahora de la masacre de Nueva Guinea de obreros que estaban luchando en contra de Vale que los había despedido masivamente. Bueno, ella, esa ministra, fundó un nuevo partido que se llama Partido Verde y ahora está buscando junto con la dirección del PSOL armar un nuevo partido. Entonces tenemos en Brasil la repetición semejante, una experiencia semejante al frente de izquierda en Francia. Con el NPA que vendría a ser el PSOL destruyéndose, desgajándose por la presión del Frente Popular con elementos provenientes de uno de los partidos gobernantes como fue Mélenchon que es el partido socialista. ¿Se entiende? Tenemos al Frente Popular destruyendo a la izquierda anticapitalista que celebró la formación de estos partidos amplios anticapitalistas, de tendencias y demás como un gran triunfo y que ahora están en un proceso de bancarrota absoluta. Bueno, eso le está sucediendo al PSOL en este preciso momento. En este preciso momento le está sucediendo eso al PSOL. Y el PSOL puede ganar una prefectura, una gobernación en la ciudad de Belén para Belén sobre la base del completo derrumbe del PT. El PT parece que va a sacar 2% o 3% en Belén. Muy malo ahí. Y es una elección que está disputada entre la derecha y el PSOL. Lo más probable es que gane el PSOL según las encuestas. Y el PSOL está encabezando un frente integrado por el PC Dove, el partido comunista de Brasil, que es un partido que está en el gobierno de Dilma, 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 como que el Proyecto Sur haga un frente junto con el nuevo encuentro, por ejemplo, o el partido comunista de Che Garay y ese tipo de cuestiones que están todos integrados en el gobierno para ganar una gobernación. Con el PS2D y con el PSTU. El PSTU se integró a ese frente caracterizándolo como la expresión de la ruptura por izquierda de las masas con el partido de trabajadores. Están canalizando por izquierda la ruptura de las masas con el partido de trabajadores y tenemos que entrar ahí para poder dialogar con las masas. Dice el PSTU y lo escriben en su propia publicación, en su propio jornal, en su propio periódico. Entonces, así como se podía calificar, como podían los anticapitalistas calificar el ascenso de izquierda al frente de izquierda de Francia, lo mismo está haciendo el PSTU y repitiendo esa misma lógica se integra a lo que es un auténtico frente popular porque planteo político de la dirección del frente que es el PESOL es la del gobierno del Estado capitalista. De hecho, el candidato que se llama Edmilson que va por el PESOL ya fue dos veces intendente por el PT en ese mismo lugar. Dos veces intendente y reprimió a huelgas obreras y no rompió con su política previa. No está encabezando ningún tipo de movilización popular contra la derecha para superar la experiencia fallida del PT, para superar el fracaso del PT, desarrollar una movilización popular por las reivindicaciones obreras con un planteo antiperialista ni nada por el estilo. No, no, todo es lo contrario. Viene a repetir la misma experiencia, viene a desarrollar el mismo planteo. ¿Se entiende? Entonces, el PSTU se ha sumado a eso. ¿Qué es lo más importante? Porque es el único lugar donde pueden ganar. Después es el PSTU en otras localidades, en otras localidades va separado del PESOL. Separado del PESOL. Pero lo que importa es donde efectivamente el Frente tiene una importancia, que es donde puede ganar. En el resto de los lugares es testimonial. Y lo importante de esta elección es que es una elección que si bien es una elección de gobernadores, es una elección que tiene un carácter nacional. Hay un cuadro de crisis política, de bancarrote económica a nivel país, a nivel nacional en Brasil. Hay una transición política a nivel nacional en Brasil. Y todos los realineamientos que se producen en estas elecciones regionales expresan las tendencias de conjuntos que se desarrollan en el cuadro político a nivel nacional. El PSTU tiene una línea de adaptación al Frente Popular en Brasil. Una línea de adaptación al Frente Popular en Brasil. En esa línea han boicoteado, el PSTU ha boicoteado la reciente formación de un frente antiburocrático en el Sindicato Nacional de Correos, que le ha ganado la dirección al PT del Sindicato Nacional de Correos, ellos lo han boicoteado en la línea de formar su sindicato propio. Empalmando con la política del Partido Comunista de Brasil, que rompió el sindicato para impedir el triunfo del ala antiburocrática para tratar de lograr que el PT siguiera gobernando el Sindicato de Correos a nivel nacional. Entonces se empalmaron con esa política. Y el PSTU, con este mismo planteo, tiene una política absolutamente conservadora en el movimiento obrero que le abre paso a la ofensiva capitalista en contra de las masas, le abre paso a la justa. Y esto lo viene desarrollando durante todos los últimos años. Ya en el 2009 hubo despidos masivos en Embraer, que es una fábrica que fabrica aviones en Brasil, y el PSTU dejó de pasar más de 4.000 despidos. Su política fue pedirle al gobierno que intervenga. Como el gobierno no intervino, ellos no hicieron nada y dijeron, como el gobierno no intervino, no pudimos frenar los despidos, entonces bueno, listo, al piste, jodete, no hicieron nada. Pasaron más de 4.000 despidos en Embraer. Después, aceptar los despidos voluntarios, los retiros voluntarios masivos en General Motors, una forma encubrierta de despidos. En la General Motors, más de 1.800, tiene una línea absolutamente conservadora, el PSTU. Y el PSTU es importante porque es colocado por el propio Partido Obrero como un ejemplo. El Partido Obrero embellece profundamente al PSTU. De hecho, en el 2010 ya el Partido Obrero, en el marco de su viraje anticapitalista, llamaba a votar al PSTU en las elecciones nacionales. Ya se viene operando esta política. Y tiene una política de intentar un acercamiento y el establecimiento de un frente de izquierda junto con el PSTU. De hecho, sin luchar para que el PSTU rompa con su política, sino que por el contrario permitiendo que el PSTU siga desarrollando su política. Porque cuando Altamira fue a Brasil la vez anterior, dijo, hagamos el frente y no importa la diferencia, sigan teniendo su política. Yo hago el frente con ustedes teniendo toda la política derechista que ustedes tienen. sin llamarlos a romper con sus planteos, sin llamarlos a cambiar sus posturas. En absoluto. Completamente adaptado. Todos somos la izquierda revolucionaria. Todos somos la izquierda revolucionaria. Todos somos la izquierda revolucionaria. Todos tenemos que estar juntos. entonces ingresa completamente adaptados. Entonces ingresa completamente adaptado. De eso no puede salir nada. Bueno, esa es la política de la dirección del Partido Obrero en Brasil. De hecho, sacaron un artículo de Cogiola sobre el proceso político indio brasilero que ubica a los frentes de izquierda, el de Belén, este frente popular de Belén y el frente de izquierda que hay entre el PSOL y el PSB, Partido Comunista Brasileiro, en Río Janeiro, como parte de un proceso de radicalización del pueblo brasileño, de la cláusula brasilera, que también se expresarían las luchas populares. O sea, el título de la nota es avanzar las luchas y los frentes de izquierda. Sin establecer ningún tipo de delimitación. Como mínimo... Belén es una localidad muy importante. O sea, hay millones de habitantes en Belén. No es que es una población pequeña, es una ciudad enorme de Brasil, muy pobre además. Es decir, que el intendente de ahí no es que era un boludo que estaba en un pueblito. Es un terrible hijo de puta que viene haciéndole pasar hambre a millones y millones de brasileros. Sí, pero más grande. Porque en Brasil hay millones de habitantes. Entonces, es una escala cita. Entonces, este es el cuadro que nosotros vemos que existe en Brasil y al mismo tiempo existe en Brasil otro sector de la izquierda cuya expresión más grande, digamos, políticamente, con mayor tradición, mayor desarrollo, es el Partido Causa Operaria que es el partido que estuvo vinculado durante muchos años al Partido Obrero y a la propia CRCI y al MRCI. Que el Partido Causa Operaria se relaciona a una lucha política que dio durante los 90 luego de su expulsión del PT conquistó la personería electoral y por eso ahora en estas elecciones se presenta en toda una serie de municipios el Partido Causa Operaria. Y la diferencia que tiene el Partido Causa Operaria radical, cualitativa con el PCTU, el PSOL y demás es que no tiene una política de subordinación al Frente Popular. Ellos rechazan el Frente Popular que se ha establecido en Belén, lo rechazan, abiertamente, y ellos desarrollan una lucha contra la política conservadora del PCTU en el movimiento obrero y contra las direcciones burocráticas del Partido de los Trabajadores y del PCdoB en los diferentes sindicatos. Entonces, el Partido Causa Operaria en ese punto expresa una posición independiente de los trabajadores. Y sin embargo, y esto ellos mismos, nosotros hemos tenido un debate con ellos, lo que voy a decir yo acá no es algo que nosotros no se lo hayamos planteado, sino que tenemos discusiones con ellos, incluso lo escribimos en nuestra propia carta, la diferencia que nosotros, la gran diferencia que nosotros tenemos con ellos, que es que ellos se distanciaron de las RSI sin ellos publicar ningún balance de ese distanciamiento y sin la dirección de las RSI publicar ningún balance de ese distanciamiento. Es decir, que tanto la dirección de las RSI como el propio PCO cometieron un error que hay que superar que es el no procesar un balance del distanciamiento. Nosotros como Comité Ejecutivo frente a la situación de Brasil discutimos una posición específica de cara a las elecciones que son el 7 de octubre al mismo tiempo que las elecciones de Venezuela que es llamar a votar al PCO allí donde se presente y llamar a votar nulo allí donde no se presente. Entendemos que esa es la táctica electoral que se adecua a nuestra estrategia política más general en el marco político actual que se desarrolla en Brasil. Es decir, llamar a votar al PCO allí donde se presente y llamar a votar nulo donde no se presente planteando la necesidad de poner en pie un partido obrero revolucionario de la clase obrera y planteando la necesidad de que las organizaciones de izquierda, las organizaciones obreras y populares rompan con el Frente Popular, rompan con la burguesía y se sumen a la construcción de un frente 100% de izquierda que ponga en pie una oposición de izquierda contra el PT, contra Lula, contra Dilma que defienda los intereses de los explotados y de la clase obrera de Brasil con la perspectiva del gobierno de los trabajadores. Quería dejarlo claro que es la posición que hemos discutido porque ya son dentro de dos semanas las elecciones y nosotros tenemos que darle un instrumento político militante a los compañeros de Brasil y a nosotros mismos para poder desarrollar una lucha política en relación al proceso electoral. Me parece importante agregar ahí que les pudimos acercar la carta al 21 Congreso del Partido y eso también fue una herramienta importante para discutir por su cercanía histórica con la CRC. Acá el compañero Malapina me agrega algo que es importante también que no lo señalé que es el hecho de que nosotros logramos hacer una charla para un grupo de jóvenes trabajadores militantes del Partido Comunista Brasil, Partido Comunista Brasilero, perdón, que es este Partido Comunista que yo le señalaba que no es el que está integrado al gobierno a nivel nacional, formó parte del Frente con el PSOL y el PSTU en el 2006 y que tiene una política de acoplamiento al PSOL a nivel general pero que sin embargo tuvimos una relación interesante con distintos militantes del PSB y miembros de su propio Comité Central y logramos hacer una charla sobre el movimiento piquetero con un grupo de trabajadores, jóvenes trabajadores, operarios, metalúrgicos y de distintas ramas de la alimentación sobre el movimiento piquetero que nos permitió establecer un contacto con militantes, luchadores, incluso el PSB que al mismo tiempo que va con el PSOL en toda una serie de lugares por ejemplo en Teresinha que es uno de los municipios donde hay elecciones van a un frente con el PSO y en Belén no se integró al Frente Popular que está planteado entre el PSOL el PC2B y el PSTU con lo cual está plagado de contradicciones el PSB y en ese sentido fue importante la posibilidad de establecer un contacto con su dirección y también con toda una serie de militantes del partido que aparte de su dirección nos recibió un compañero que se llama Milton que es del Comité Central nos aportó toda una serie de materiales sobre la historia del PSB y de la lucha política que dio en su momento Cayo Prado que fue minoría del PSB contra el estalinismo durante muchos años dentro de Brasil que también fue muy importante como parte de esta tarea nuestra de reconstrucción de la historia de la izquierda en América Latina el mariategui brasileño vendría a ser el mariategui brasileño la analogía es válida la construcción del partido revolucionario no se contrapone sino que se complementa con la lucha política porque las organizaciones obreras y populares rompan con la burguesía y rompan con el Frente Popular lo que se necesita en Brasil es que haya un partido revolucionario partido revolucionario que dé una lucha política para poner en pie ese partido revolucionario en contra del Frente Popular que como venimos viendo demole permanentemente destruye permanentemente las distintas expresiones hacia la independencia de clases que se desarrollan en Brasil hay una demolición política muy fuerte de la izquierda producto de la presión del imperialismo producto de la presión del democratismo en estas experiencias del tipo PESOL y bueno el propio partido de trabajadores previamente incluso en la actualidad es necesario enfrentar esa presión desarrollando el partido revolucionario proyectando la clase obrera sobre la situación política y llamando a los diferentes partidos de la base popular del Frente Popular a romper con el Frente Popular a romper con la burguesía y a sumarse a una lucha común junto con el partido revolucionario hay que convocar hay que llamar hay que desafiar a los partidos de la izquierda del PSOL hay que desafiar al PSTU hay que desafiar a todas esas organizaciones obreras y populares esas organizaciones de izquierda a que rompan con el Frente Popular al Partido Comunista Brasilero Partido Comunista Brasilero no el PSDB que está integrado al gobierno sino el Partido Comunista Brasilero que no está integrado al gobierno a nivel nacional a que rompan con el Frente Popular hay que exigirle a que rompan con el Frente Popular y que sobre esa base se desarrolle un auténtico Frente de Izquierda encabezado por un partido revolucionario que proyecta a la clase obrera de Brasil sobre la situación política con un planteo independiente con un planteo antiimperialista antiimperialista con un planteo político de obrero y socialista que supere toda esta digregación de la izquierda producto de la presión del Frente Popular nosotros entendemos que esa es una conclusión muy valiosa que nosotros podemos obtener de toda la experiencia que nosotros venimos a desarrollar en Brasil es el eje sobre la base en el cual nosotros queremos dar una lucha política de cara a todas las relaciones que nosotros hemos establecido en el viaje y nosotros entendemos que nosotros podemos desarrollar esa lucha política defendiendo las RCI en Brasil y a nivel latinoamericano ¿qué tendría que hacer las RCI en Brasil? tendría que plantearle al Partido de Causa Operaria que desarrolle esta lucha política nosotros fuimos a Brasil a reunirnos con el Partido de Causa Operaria a plantearle que desarrolle esta lucha política y tenemos un debate abierto con los compañeros para que desarrollen esta lucha política y nosotros mismos vamos a colocar nuestra militancia al servicio de esta lucha política eso que el Partido Obrero y la CRC no está siendo producto de la política disolvente de Altamira a disolverse atrás de las distintas formaciones pequeñoburguesas y centristas que se integran al Frente Popular no lo está haciendo Altamira se ve muy nítidamente en Brasil la naturaleza de la disolución de la CRC y el tipo va y dice perfecto lo que hace el PSTU vamos todos para ahí ¿se entiende? claro ¿por qué? ¿para qué va a querer desarrollar un partido revolucionario en Brasil? si ya es lo que hace el PSTU está bien vamos a tener diferencias pero son menores son de cuarto orden las diferencias el aborto es de cuarto orden hay diferencias de cuarto orden no importa la diferencia que tenemos son menores pero somos todos revolucionarios entonces todos tenemos que armar un partido común un frente común todo para adelante es una política absolutamente disolvente para el partido revolucionario y hay un partido que construyó durante décadas durante décadas una misma corriente histórica a nivel latinoamericano e internacional junto con el PGO que es el partido de causa operaria y ese partido lo dejan abandonado sin dar ninguna lucha política para establecer un balance de la separación con las RCI y tratar de desarrollar una lucha común un plan de trabajo hacia adelante esto hace un balance político clarificando las discusiones las divergencias los acuerdos y demás en vez de ir a buscar a tratar de reconstruir todo ese trabajo político el PGO trata de destruirlo aún más profundizando la disolución de la izquierda detrás del Frente Popular la bancarrota de la izquierda anticapitalista en el marco del ascenso del Frente Popular nosotros vamos a Brasil a hacer todo lo contrario nosotros vamos a Brasil fuimos a Brasil vamos a ir yendo a Brasil vamos a ir discutiendo con la vanguardia obrera y luchadora de Brasil para que ponga en pie un partido obrero un partido de la clase obrera un partido revolucionario que luche para escindir a la base popular a la base popular del Frente Popular con la burguesía y con el Frente Popular que los escinda y que ponga en pie un gobierno a los trabajadores en Brasil nada más luchar, vencer pobresos al poder luchar, vencer pobresos al poder aplausos aplausos aplausos